ya se encuentra disponible windows 11 la build 22572 y estas son como siempre todas sus novedades y correcciones intro y comenzamos espera espera antes de iniciar este vídeo recuerda que extraí ustedes gracias a cdk offers obviamente son licencias totalmente genuinas totalmente validadas totalmente certificadas por microsoft puedes encontrar desde licencias para windows 10 las licencias para windows 11 office 2021 office 2016 2019 puedes encontrarte prácticamente todas ellas utilizando el código de descuento mts 20 el cual los enlaces y el código te lo voy a estar dejando abajo en la descripción licencias totalmente genuinas totalmente certificadas agregas ahí a lo que es el carrito aplicas el código y los métodos de pagos son totalmente confiables totalmente certeros así es que toda la licencia te aparece en el user center así que ya lo sabes sin duda licencias magníficas las encuentras en cdk offers así es que dicho esto pues vamos a comenzar y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo destacando las novedades de la build 22572 para el canal de desarrollo y como cada semana pues sin duda microsoft está trayendo gran número de novedades y correcciones al canal de del programa de windows insider y es el turno de esta build 22572 vamos allá directamente para que no se haga demasiado largo este vídeo de primera instancia las novedades encontramos micro family ya he preinstalado en windows 11 las funciones de seguridad familiar que utilices en la web y en el móvil están ahora disponibles en windows 11 a partir de esta compilación con la aplicación de micro family pues establecer controles parentales para filtrar aplicaciones y juegos inapropiados y configurar la navegación en sitios web actos para niños en microsoft ahora puedes ayudar a tus hijos a equilibrar su actividad frente a la pantalla de windows es box y android y utilizar los informes de actividad para comprender mejor la actividad digital de tu familia así es que está disponible y esa aplicación sólo vendrá preinstalada en windows 11 en la versión home si utilizas windows 11 pero puedes ir a configuración cuentas familia y descargarla desde microsoft store y que me dices de clic ya ya viene ahora preinstalada en el sistema operativo clic en es el nuevo editor de vídeos adquirido por microsoft centrado en hacer que la creación de vídeos sea más fácil rápida y divertida y déjame decirte que clean shine está equipado con todas las herramientas básicas que esperas como recortar dividir así como funciones más profesionales como transiciones y texto animado para capturas de contenido en tiempo real también el grabador de pantalla y también cámara web incorporado destacar que esta aplicación como tal se dice que viene preinstalada más sin embargo si hay que instalarla desde la micro sector eso sí es algo que nos está ahí engañando un poco microsoft clínica probablemente venga ya preinstalado pero en la versión que se lance para otoño pero de momento no viene completamente preinstalado si es que también hay que destacar que a partir de principios de la semana que viene microsoft comenzará a desplegar una actualización para la búsqueda de windows 11 que destaca que sin duda será interesante el cajón de búsquedas se actualizará periódicamente con contenidos incluidos divertidas ilustraciones que te ayudarán a descubrir más a estar conectado y a ser productivo estas pistas en el cuadro de búsquedas te dan un adelanto de lo que puedes esperar en las búsquedas y los elementos destacados en la búsqueda presentarán momentos notables interesantes como por ejemplo vacaciones aniversarios y otros momentos educativos en el tiempo tanto a nivel mundial como a nivel regional esto estará como dicho en la página de inicio de la búsqueda donde podrás encontrar contenido enriquecedor para profundizar puedes explorar contenidos adicionales en la página de inicio relacionados con el momento actual y contenidos diarios como la palabra del día ofertas de micro búsquedas de tendencias y mucho más cada día hay algo diferente sobre lo que aprender y ahora se añade todo esto a la página de inicio al iniciar la sesión con tu cuenta de trabajo o escuela la búsqueda se convierte en tu única parada para los archivos y contactos de tu organización a través de micro search y los elementos destacados de la búsqueda presentarán las últimas actualizaciones de tu organización y las personas archivos y demás temas sugeridos así es que es lo que se está destacando en el apartado todo esto obviamente en la parte de búsquedas y estas funcionalidades también llegarán a las búsquedas de windows 10 es lo que al menos es destacado ahí en el blog oficial del programa de desarrollo algunos cambios y mejoras de manera general la cola de impresión ha sido actualizada con un nuevo diseño que respetan los principios de windows 11 permiten identificar fácilmente cada archivo que pretende imprimir ver su estatus administrarlo y está diseñado con la simplicidad en la asistencia rápida ahora tiene un nuevo icono flu en el apartado de concentración en base a los cambios introducidos como característica de concentración en la web 22 mil 557 microsoft actualizado el icono de centro de notificaciones para cuando se ha activado el modo no molestar en el explorador de archivos cheat más clic derecho en el explorador de archivos en el escritorio ahora abrirá directamente el menú mostrar más opciones narrador por ejemplo las voces naturales del narradoras son disponibles para todos los lenguajes en inglés windows terminal se llama terminal simple y sencillo por ejemplo está modificada la opción del icono del teclado táctil en configuración personalización barra de tareas pasando de ser un interruptor a hacer un despliegue donde puedes seleccionar nunca siempre o cuando el teclado no esté adjunto windows sandbox ahora tiene un nuevo icono flung por ejemplo las versiones del legado de windows media player disponible con la herramienta de windows ha sido renombrada como windows media player legacy y bueno como siempre hay correcciones de manera general a destacarlo de manera rápida porque te voy a estar dejando el blog oficial abajo en descripción corregido un problema en los dispositivos de la edición enterprise que pasaban por la experiencia de configuración ob seleccionado un problema que provocaba que algunos insiders vieran una comprobación de errores un error crítica el procede 10 en la versión anterior mitigado un problema que el subyacente que provocaba tartamudeos de audio y problemas con el panel táctil en la versión anterior y bueno en la barra de tareas por ejemplo mitigado un cuelgue del explorer punto exe que podría ocurrir en las últimas actualizaciones relacionadas con el indicador realizar un cambio para ayudar a solucionar una fuga de memoria en el chile sparing hot al abrir y cerrar repetidamente el centro de notificaciones eliminar una situación con la que el centro de notificaciones podría no cerrarse si se abría encima de ciertas aplicaciones barra de tareas optimizadas para tablets estas correcciones sólo se mostrarán si la barra de tareas optimizadas para tablets está habilitada en el propio dispositivo mejorada la fiabilidad del cierre automático de la barra de tareas después de iniciar una aplicación localizados y eliminados varios errores relacionados con el cambio de estado de la barra de tareas en el menú de inicio se ha mejorado la representación del nombre de cabecera anclado en el idioma árabe por ejemplo el uso de la opción de filtro de acceso rápido debería funcionar ahora para las imágenes también en entrada hay varios mitigación de errores que se han solucionado búsquedas ajustes en ciertas ventanas también había varios problemas han solucionado el narrador en el administrador de tareas y de igual modo hay problemas conocidos así es que pues mira de manera general en cuanto a los problemas conocidos te lo voy a estar destacando abajo ahí en descripción porque prácticamente habría problemas como siempre de manera general en todo el sistema de manera general en la barra de tareas en el explorador en los widgets hay por ejemplo en los subtítulos en vivos en el propio administrador siempre hay ciertos problemas así es que de manera resumida lo más impresionante es que ahora han traído micro family preinstalado y clic ahora es el nuevo editor que encontrarás en windows 11 así es que son las novedades de la vuelta y 2572 como siempre recordarte que puedes suscribirte a este canal para para que te informes al respecto de cada una de las will lanzadas todas las actualizaciones en referencia a windows 11 o sea hasta aquí me despido nos veremos hasta la próxima master tuto fuera pisau o sea hasta aquí me despido nos veremos hasta aquí me despido nos veremos hasta aquí me despido nos veremos y y